muy buenas gente cómo están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información vale al respecto de lo que viene siendo pues esta cuestión de los eventos que van a estar llegando la agenda semanal de esta semana así mi gente en esta semana voy a tener obviamente nuevos eventos incluso en lo que viene siendo pues obviamente la nueva agenda semanal y se han estado filtrando varias cosas que van a estar llegando para lo que viene siendo pues esta próxima agenda que la verdad es que tiene una pinta increíblemente chido y ya les va a estar mostrando en este vídeo a continuación espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así mi gente en efecto a continuación les va a estar enseñando básicamente si esto que se estaba filtrando que va a estar llegando a la gente para lo que viene siendo pues esta próxima semana en esta posible agenda semanal que la verdad es increíblemente genial pero antes que nada mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir apoyar y ahora vamos a ir mi gente con lo que viene siendo pues esta posible agenda semanal que la verdad es que está increíblemente genial la gente entonces aquí la ya la pueden estar observando esta vendría siendo pues la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo por encima que la verdad así viéndolo por encima se ve increíblemente genial buena interesante pero vamos a analizarla día por día o evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando comenzando con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo en el cual se ha filtrado que ver nada podría estar teniendo lo que viene siendo pues esta torre de toques con esta skin de eldo muerte vale gente bueno antes que de continuar créditos a carlos andrés por alvarado que fue la persona que me ayudó a hacer esta posible agenda y recién vamos a ir con lo que viene siendo pues entonces esto vale gente y es que bueno eldo muerte últimamente en estos últimos años bueno desde hace un par de años también arena lo ha estado trayendo bastante en lo que viene siendo pues el juego sobre todo en lo que viene siendo pues obviamente halloween y día de los muertos este año posiblemente no va a ser la excepción y posiblemente vamos a tener el regreso de este o muerte en lo que tiene siendo pues el famoso evento de torre de toques que últimamente ha sido el evento en el cual arena pues más ha estado trayendo lo que viene siendo pues esta skin en los últimos años vale gente entonces la buscamos acá en lo que viene siendo pues google podemos ver lo que viene siendo la skin de muerte que es una skin muy muy épica es una skin veterana y arena podría estar regresando vale gente en caso de que arena la traiga de nuevo muy probablemente estará llegando en el evento de torre de toques vale gente evento de torre de toques mismo en el cual arena ha estado trayendo también en los últimos años como les decía esta skin que la verdad es una skin increíblemente épica muy genial muy buena muy interesante y garena la va a estar trayendo pues como les decía en estos próximos días posiblemente vale gente dentro de torre de toques un evento muy bueno y que pega bastante bien para estos próximos días vale gente entonces hay que estar pendientes con esta skin que posiblemente va a estar llegando vale gente cuando tenemos el día jueves 31 de octubre se ha filtrado que arena podría estar trayendo cubo mágico gratis vale gente posiblemente ese 31 de octubre entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre vale gente y es que bueno como saben arena con anterioridad también solía traer lo que viene siendo pues el cubo mágico gratis en lo que viene siendo pues el evento del día los muertos normalmente lo traía el 2 de noviembre se dice que ese año podría estarlo regresando y es que en 2022 y 2023 garena no trajo el cubo mágico gratis en el evento de halloween día los muertos sino que la última vez fue en 2021 se dice que ahorita en 2024 garena podría estar regresando este evento del juego mágico gratis y posiblemente lo tengamos para como les decía este jueves o sábado entre el 31 de octubre y 2 de noviembre que sería como las fechas principales vale gente de ese evento de halloween y día los muertos vale gente en caso de que llegue muy posiblemente estaría llegando incluso con la actualización de la tienda del juego mágico cosa que la verdad pues sería bastante genial chido e interesante pero todavía no sabemos si va a estar llegando nuestros próximos días cualquier cosa seguramente garena va a estar anunciándolo en su facebook y nosotros vamos a estar pendientes y obviamente les dará un vídeo al respecto vale gente continuamos con el día viernes 1 de noviembre de 2024 tendríamos obviamente la llegada de el pase bulla del mes de noviembre y aquí lo pueden estar observando ya se los he enseñado en anteriores vídeos pero vamos a verlo aquí a continuación un poquito rápido vale gente sólo la de skins y ya y pues nada mi gente aquí pueden estar observando lo que viene siendo pues la skin principal del pase bulla del mes de octubre aquí la pueden estar observando la skin de hombre que la verdad es que tiene un diseño si me preguntan a mí personalmente increíblemente bueno muy muy epicardo ahí pueden ver la skin de hombre que la verdad es que me parece que está increíblemente genial y muy bacano y en la parte por acá lo que viene siendo por la skin de mujer que también está increíblemente épico ambas skins tanto la de hombre como la de mujer están supremamente geniales supremamente picardos y ambos van a estar llegando el primero de noviembre día viernes vale gente personalmente me parece que este pase bulla del mes de noviembre tiene unas skins increíblemente geniales un diseño muy muy bueno y llamen a ustedes qué opinan sobre el pase yo la verdad me gusta muchísimo llamen a ustedes en los comentarios qué piensan vale gente continuamos el día sábado va a estar regresando lo que está haciendo pues el ak 47 evolutiva vale gente aquí lo pueden estar viendo está acá 47 que bueno ya ha llegado muchas veces en el juego es un arma evolutiva muy buena y lo más garena lo confirmó que va a estar llegando en estos próximos días vale gente ya les voy a estar enseñando a continuación y es que bueno mi gente no es si recuerdan lo que está haciendo pues la cuestión vale gente de esto de por acá de pp entre la f40 cobra y la que 47 euros tía pues bueno esto ya terminó en estos últimos días y la ganadora vale gente fue nada más y nada menos que la haga 47 evolutiva y como pueden darse cuenta en la parte de por acá ya garena confirmó que está acá 47 dragon con flama azul va a estar regresando dentro de mí pronto posiblemente en lo que iré haciendo pues la próxima semana posiblemente en estos próximos días vamos a tener y obviamente el evento en el que estaré llegando sería ruleta mágica también hay personas que preguntan si va a estar llegando gratis lo más probable es que no lo más probable es que no sin embargo nunca se pierde la posibilidad o la fe que garena regale un arma gratis evolutiva lo más probable es que llegue en evento de diamantes ruleta mágica pero no se quita la esperanza de que garena pues algún día la regale aquí la pone estar observando ruleta mágica muy probablemente este próximo sábado también día principal del evento del día de los muertos este mismo día sábado también día principal del día de los muertos muy probablemente vamos a ver la llegada de esa skin que pueden ver aquí en pantalla skin principal del evento del día de los muertos en el evento de torre de toques vale gente la skin ya les voy a estar enseñando cómo se vería dentro del juego por acá la tendría muy vigente esta vendría siendo pues la skin conjunto caveira neón está en portugués obviamente pero pues bueno aquí la pueden estar observando esta vendría siendo la skin así se estaría viendo dentro del juego una skin que personalmente a mí me parece increíblemente buena muy genial muy épica muy muy bacana y garena pues la estaré teniendo muy probablemente la próxima semana en el evento de torre de toques increíblemente buena la skin increíblemente buen diseño muy muy interesante y va a estar llegando en esta próxima semana la verdad me parece una locura me parece muy muy buena skin y pues lo más probable es que la vez que principales de los eventos la suele traer en torre de toques esta vez obviamente no sería la excepción y la vamos a ver dentro de mí pronto muy muy buena skin sinceramente vale gente y ya por último el día lunes muy probablemente vamos a tener ya la llegada de lo que está haciendo pues esta colaboración de free fire x blue log esta colaboración que como saben se viene anunciando desde hace un buen tiempo ya garena ha hecho oficial que va a estar llegando obviamente en lo que está haciendo pues este mes de noviembre y como la próxima semana ya inicialmente noviembre posiblemente la vamos a tener dentro de mí pronto por acá pueden ver una skin que se ha hecho que podría estar llegando gratis aquí la ponen a estar observando pero pues bueno lo que nos interesa son las skins de los personajes principales que sería por acá la de izagi y ser obviamente el prota de blue log aquí la pueden ver una skin increíblemente épica muy genial muy bacana lo que más me gusta es que la es la cara valgente es directamente la misma que aparece en el anime entonces esto está superamente genial en la parte de por acá lo que viene siendo pues la skin de nai también uno de los personajes principales muy muy buena skin ambas vale gente la de nag y la izagi increíblemente épicas van a estar llegando muy posiblemente a partir de la próxima semana en lo que viene haciendo pues esta próxima colaboración que como les decía y como garena ya ha hecho oficial estar llegando en este mes de noviembre vale gente entonces posiblemente entre muy pronto las vayamos a ver y ya básicamente este vendría siendo la posible agenda semanal digamos ustedes qué opinan y qué piensan al respecto de la agenda les gusta no les gusta les parece buena les parece mala la verdad a mí en lo personal me parece que esta agenda de esta próxima semana será una locura los eventos que tenemos van a estar muy buenos y ya miran ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios vale gente hasta aquí lo que viene haciendo pues el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo mi gente hasta la próxima chau chau mención y aparición honorífica para la chama arix cfx yair alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que están haciendo en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que vayan a seguir y pues nada espero les les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.